La vanguardia en el cine fue el tema tratado en el café literario llevado a cabo el martes pasado en el Centro Cultural Perono-Norteamericano. De este y otros temas nos habla nuestro entrevistado de hoy, Javier de Tawada. Estamos en la sección de la entrevista de Artefacto y para hoy les tenemos a un querido amigo que viene por su temporada de vacaciones a Carequipa, a visitar su tierra natal y por supuesto a disfrutar de la buena comida que se extrae en Estados Unidos. Bienvenido Javier. Muchas gracias Nino. Él es Javier de Tawada, bachiller en literatura, egresado de la Universidad de San Marcos, pero ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para empezar, Javier, para que te conozcan nuestros televidentes, ¿en qué estás haciendo tu doctorado? ¿Cuál es el tema? El área, digamos, es literatura hispanoamericana. Ahora, sin embargo, el campo es un poco amplio y yo pienso dedicarme en el futuro, porque todavía no me encuentro haciendo mi tesis, al cine latinoamericano. O sea, ¿tu doctorado va a ser sobre cine latinoamericano? Mi tesis va a ser sobre cine latinoamericano. Ok. ¿Y qué aspecto del cine latinoamericano estás agarrando? Hay un aspecto que me interesa particularmente, que es el caso de los directores europeos que han trabajado en Latinoamérica, ¿no? Y que han producido películas aquí, y cómo es esa interrelación entre esa mirada y el contexto de producción, dado que el cine siempre es una obra colectiva. Y me interesa particularmente el caso de Herzog en el Perú, el de Eisenstein en México también, y el de Buñuel en México. En México también. El caso de Herzog ha hecho varias películas en el Perú, como por ejemplo Fiskarral, ¿qué otras más hizo? Aguirre. Aguirre, la ira de Dios, etc. Entonces, ¿pero tú ya estás, has planteado ya tu tema de tesis o todavía estás en la etapa previa? Todavía tengo que pasar por un examen general de conocimientos, y una vez que termine eso, que será en enero, recién empiezo a trabajar ya en el proyecto de tesis. Pero la tengo a la idea. Una curiosidad, yo creo que muchos de nuestros televidentes tienen la misma curiosidad. ¿Cómo es Harvard? Harvard es el monstruo que todos tenemos en mente, el monstruo académico, ese donde todo es riguroso, etc. Una vez pasada me hablabas que no es tan conservador como se pensaba, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿no? Académicamente es muy riguroso, ¿no? Claro que tan riguroso como otras universidades de ese tipo en Estados Unidos, ¿no? Harvard va muy a la par con otras universidades como Princeton, como Yale, pero fuera de Estados Unidos se conoce más Harvard que ninguna de ellas, que no es igual allá, ¿no? Pero políticamente, por ejemplo, es interesante que Harvard es considerada izquierda, ¿no? Sí. Y sin embargo, mucha gente piensa que está manejado por los republicanos. Sin embargo, me decías que Yale es una de las universidades que sí tiene bastante presencia los republicanos. En Yale tienen más presencia los republicanos. Harvard ha sido siempre demócrata. Siempre desde la época de Kennedy, ¿no? Ajá. Pasemos al otro tema de esta entrevista. Y se trata del conversatorio que tuvieron Javier de Tabogada y Fernando Rivera en el Centro Cultural Perrono Norteamericano sobre las vanguardias. Se trató sobre la vanguardia en la poesía, que lo hizo Fernando Rivera, y la vanguardia en el cine. Háblanos de qué trató tu parte, que es esto de la vanguardia en el cine. En primer lugar, ¿qué es vanguardia en el cine? Bueno, la vanguardia en el cine es un movimiento, digamos, que va al mismo tiempo que las vanguardias literarias, es decir, en la década del 20. Y que es un movimiento que intenta buscar nuevas formas de expresión ante el agotamiento de las formas antiguas, ¿no? En el caso del cine es interesante y es distinto al de la literatura, porque mientras que la literatura tenía en su pasado, en su tradición, un lenguaje de varios, de algunos siglos por lo menos, ¿no? En el cine el lenguaje era totalmente nuevo, ¿no? O por lo menos reciente, ¿no? El cine empieza a formar su lenguaje en la primera década, que es de 1895 a 1905, todavía... Cuando se descubren los primeros aparatos, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y el cine es un atractivo tecnológico, ¿no? Es parte de un parque de atracciones, casi. Es una curiosidad, ¿no? Es una curiosidad. Inclusive se presentaban en algunos circos, algunas proyecciones en esa época, ¿no? Había... se combinaba mucho el cine con el espectáculo de Varieté, ¿no? Entonces se presentaba una película, luego un número, ¿no? Parte del mismo concepto. ¿En qué momento el cine se convierte en arte? ¿Empieza a ganar, digamos, un lenguaje? Supongo que cuando ya se determina que el cine puede contar historias, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando empieza a entrar a la narrativa, ¿no? Y inmediatamente apela a los ejemplos de la literatura. El primer caso es la cabaña del tío Tom, ¿no? Para contar historias prestigiosas, ¿no? Y desarrolla una serie de mecanismos que sería un poco largo de enumerar para que el espectador comprenda lo que se le está narrando, ¿no? Y eso ya vendría a ser lo que ahora llamamos el lenguaje cinematográfico. Exactamente, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación del lenguaje cinematográfico? ¿Qué hicieron los pioneros para poder descubrir y crear este nuevo lenguaje? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Hay una película de 1904, más o menos. Las películas son muy cortas, ¿no? De algunos minutos, nada más. Que es la vida de un bombero americano. Entonces, es un incendio, ¿no? Y viene el bombero, pone la escalera y empieza a subir. Y entra por la ventana, ¿no? Y luego sale con una niña, ¿no? Y baja por las escaleras. Y rescata a una niña. Y después de ver todo eso, vemos desde dentro de la casa el mismo incendio y la niña desesperada, ¿no es cierto? Y el bombero que está subiendo y que entra y la saca, ¿no? Eso, para un espectador contemporáneo, no tendría mucho sentido poner las cosas así, ¿no? Es después que el cine va a encontrar la manera de partir, ¿no? De fragmentar esto y de que el espectador entienda que estas cosas son paralelas, ¿no? Están ocurriendo al mismo tiempo, aun cuando las vemos sucesivamente. Claro. Entonces, ahí empezamos a hablar de las secuencias, ¿no es cierto? Del, bueno, el lenguaje cinematográfico en sí, que ya vienen planos, planos, secuencias, etc. ¿Cuáles son las primeras películas y los primeros autores que ya empiezan a desarrollar ya películas con una trama, con una historia, con un... El gran nombre es David Griffith, ¿no? En Estados Unidos, que empieza a hacer películas con una narrativa muy comprensible y muy acentuada, muy cortas, y que a lo largo de los años llega a películas largometrajes de tres o dos o tres horas de duración. Se fueron al extremo, ¿no? Porque primero eran tres minutos, cuatro minutos, y luego tres horas. Sí, sí, sí. Y luego se estandariza, más o menos, ¿no? Y se estandariza. Sin embargo, hay por ahí algunos que han hecho películas kilométricas, ¿no es cierto?, que son pocos. Volvamos al caso del cine latinoamericano y también quisiera después entrar al cine peruano. ¿Qué está pasando con el cine latinoamericano? ¿Qué novedades, qué cosas buenas hay? Porque estamos viendo en las últimas premiaciones, tanto de la Academia como otras, están destacando grandes cineastas latinoamericanos, sobre todo mexicanos. ¿Qué está sucediendo con el cine latinoamericano? Creo que hay un resurgimiento del cine mexicano, ¿no? No olvidemos que México es el país que tiene tal vez una historia más importante de la cinematografía en Latinoamérica, ¿no? México que tuvo una industria que logró competir con la de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en otra parte. Y por otra parte, también hay una muy buena perspectiva dentro del cine argentino ahora, ¿no? Hay muchas películas, muchas de ellas interesantes, y creo que el festival latinoamericano de Lima, que va a haber pronto en agosto, va a ser una buena ventana para todo ese panorama, ¿no? ¿Y qué hay del cine peruano? Porque también hay nuevas voces, hay nuevos directores que están sonando incluso en el extranjero. Tal vez el caso más sonado es el de Madin Usa, ¿no? El que ha concitado más interés en el extranjero, ¿no? Que es una película polémica, ¿no? Pero en general en el cine peruano hay cosas nuevas, pero todavía hay muy pocas películas que se producen. Porque también podemos ver dentro del cine peruano un fenómeno que es el del cine provincial. Un cine que se está desarrollando en las provincias, que todavía tiene limitaciones tecnológicas, etc. Pero es un fervor, hay muchos lugares en Puno, en Ayacucho, en Cusco, que se están produciendo ese tipo de películas. ¿Cómo es este fenómeno? Me parece absolutamente interesante, ¿no? Efectivamente en Ayacucho, en Puno, en Arequipa también, ¿no? Hay bastante movimiento. De pronto es un poco difícil acceder a todas esas películas, ¿no? Por la circulación, pero algunas de ellas sí las he podido ver. Y tienen propuestas interesantes, independientemente de limitaciones. Técnicas que puedan o no existir, ¿no? Bueno, pero se augura un buen futuro, diríamos, para el cine. Porque hay bastantes jóvenes que están... Hay bastante inquietud, ¿no? Faltaría tal vez algún poco de preocupación de parte del Estado para... Claro, por lo menos que empiece a pagar las cotas con la cine. Exactamente, ¿no? Exactamente. Que cumpla con los premios. Claro. Bueno, muchas gracias por tu visita, Javier. Muchas gracias a ti, Nilo.